Hola a todos, ¿qué tal? Espero que bien. Vamos a hablar de esta, El Regalo, de IFTT, película escrita, dirigida e interpretada por el propio Joel Edgerton. Fijaros, un actor que está despuntando con papeles como el que realizó en Black Mask, en Exodus o en Warrior, película sensacional que aquí en España no se ha estrenado, no se ha editado en formato DVD o Blu-ray con Tom Hardy, con Nick Nolte. Dirige, escribe e interpreta a uno de los personajes de esta película. Me parece algo sensacional, se lo aplaudo, a Joel Edgerton me parece muy bien, un actor joven, trate de buscarse también la vida escribiendo, dirigiendo películas desde ya, no esperando va a ser un carroza que no valga para interpretar. Tenemos una película producida por Jason Blum y su productora Blumhouse, que ha producido todo este tipo de películas de terror, fomfutats, como The Gallows, Sinister, Insidious, las de Paranormal Activity, que cuestan muy poco dinero. Esta película ha costado 5 millones y recaudan una barbaridad. Esta película lleva recaudados más de 50 millones. Me sorprende que Joel Edgerton haya conseguido una película tan interesante, con una interpretación tan buena, porque Joel Edgerton está sensacional, también está muy bien. Jason Bateman interpretando a S. Simon y Rebecca Hall interpretando a Robin. Una película con un apartado fotográfico también muy trabajado a cargo de Edward Grau. Una película con buenos planos, una película con un guión muy interesante, para nada previsible, porque si es cierto que es una película que podemos asemejarla con otras, como De repente un extraño, Atracción fatal, Asuntos sucios, La mano que mece la cuna... Es decir, películas en las que tenemos a una familia, una pareja o en este caso un matrimonio, que se ven acosados por una persona que tiene una motivación o de venganza o maquiavélica por arruinar la vida de esa pareja o de una, como en este caso, de las personas que compone el matrimonio. Me cuesta mucho no hacer spoilers sobre esta película. Lo voy a dejar para la última parte de la crítica. Si queréis parar ahí, pues no veáis más, para no destriparos la película. Es una película que me ha gustado mucho, una cinta de suspense, un thriller... Que como digo, si bien podéis pensar que va a acabar, como todas esas películas, con la típica lucha, batalla, asesinato o muerte del villano, aquí tenemos un giro que lo hace muy especial. Yo creo que Joel Edgerton ha construido un guión o un argumento, una película que, por sí misma, podemos separarla de todas esas que ya he comentado, como de repente un extraño, que me encantó, con ese sensacional Michael Keaton. La película pega un giro al final que la hace muy especial y, a mi juicio, es una película realmente notable. No la voy a considerar de un 8 o un 9, pero sí que le voy a dar un 7 o un 6 y medio alto. Me ha encantado, sobre todo, Joel Edgerton, con ese personaje, esa caracterización, como ha construido, no solo por fuera, sino por dentro, a este gordo. Ese pelo que lleva de color rojo, ese pendiente, esa perilla, ese vestuario, con esa camisa, como con hombreras... Todo esto ayuda a componer un personaje inquietante. Pero también sus miradas, como está ahí parado, observando los diálogos con la pareja o con el personaje Jason Benman, me han gustado mucho. Ese gordo es sensacional. Me ha gustado mucho el papel de Edgerton. Es cierto que durante la trama hay un segmento en el que desaparece y la película pierde un poco de enteros, porque cada vez que sale él es lo mejor, te cautiva su personaje. Me ha gustado el diseño de producción con esa casa de los protagonistas, que es como un personaje más. Casi toda la película transcurre allí. Tiene momentos de susto, sobre todo con efectos de sonido, lo típico que tenemos en películas de este tipo. No tenemos grandes secuencias de acción, tampoco de terror. Tiene como un suspense, es un thriller psicológico y es una película que tiene un calado. Yo diría que no es la típica película que ves y ya, sino que deja un mensaje al espectador, que voy a comentar en la zona de spoilers. Repito, le voy a dar un 6,5 y un 7. Me parece que tiene buenas interpretaciones, sobre todo de Edgerton, a pesar de que también debo decir que Jason Benman está impresionante. Me ha gustado mucho su personaje. Lo clava. Rebecca Hall también está muy bien, a pesar de que toda esa trama de la droga y eso... No me convence tanto, ¿no? Tal vez ese segmento de la trama donde no sale tanto Edgerton, sale más ella. Pero bueno, en líneas generales hay que decir que todos los actores están muy bien. La película cumple sobradamente y es muy recomendable. Vamos a pasar a la zona de spoilers porque es inevitable que comente ciertas cosas. Cuento hasta cinco, como en Cloverfield. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, tenemos a este personaje interpretado por Edgerton, un antiguo compañero del Instituto del personaje interpretado por Benman, ese Simon. El caso es que aquí es curioso, porque el verdadero hijo de puta de la película es ese Simon, es el marido del personaje de Rebecca Hall. Porque de pequeño hizo bullying a ese muchacho, difundió una mentira sobre un comportamiento que supuestamente había tenido que era mentira. Le arruinó la vida por completo con su padre, con sus compañeros de clase. Luego es un hijo de puta porque en el trabajo también se hace con un puesto, haciendo de la zancadilla a otra persona. A su mujer la miente. O sea, que el verdadero hijo de puta de esta película es el personaje de Jason Benman. No tanto el de Joel Edgerton, a pesar de que, bueno, pues también realiza ciertas conductas. Pero en el fondo es curioso porque él no es el malo. Él no hace nada. Él simplemente quiere hacer que este Simon, el personaje de Benman, cambie. Se dé cuenta de que ha sido un cerdo y de que tiene que darse cuenta de que no puede ir así por el mundo. Entonces, esa última mirada que le suelta a través de la ventana del hospital me parece sensacional. Dice, ahora sí que estás pagando. Y ahora ya me piro. Me quito el cabestrillo y me voy de aquí. Me ha encantado Edgerton. Me ha encantado el guión que ha hecho para esta película. La dirección, los planos, todo. El personaje de Jason Benman para mí es clave. Muy bien interpretado. Ese hijo de puta. Es el cabrón y al final paga como un cabrón. El típico chuleta guaperitas del instituto que arruina la vida a la gente o a los chavales más feguchos. Pues esta película te deja ese mensaje, ¿no? Que por mucho que tú te creas que eres el mejor del instituto, el más guapo, que triunfas en el trabajo, puede venir alguien y puede poner todo patas arriba. Entonces, ya digo que la película no es la típica cinta como de repente un extraño que acabe siempre igual, con la pelea, con la lucha, con la muerte del villano, con esa venganza o comportamiento psicópata. No. Este tío pues sufrió de pequeño y, claro, cuando ve al sobrado este de Simon, pues trata de darle un escarmiento. Pero un escarmiento sano. Tampoco es que haga nada, ni mata a su perro, ni mata a su mujer, ni a su hijo. Y bueno, deja ahí la duda, deja ahí la duda de si el hijo es suyo o... O sea, de Simon o de Gordo, del personaje de Edgerton. Deja ahí la cuestión. La duda al espectador, yo creo sinceramente que no es su hijo, pero le mete esa duda al personaje de Lindman y me ha encantado. Yo creo que porque tal vez realizará el amor con ella una vez cuando la droga y la duerme, dudo mucho que por un acto ya la dejará embarazada. Pero bueno, todo está muy bien. Ese giro de guión final con esa caja que le entrega, que me recuerda un poquito a Seven. Me ha gustado mucho. Es cierto que la película pega un bajón entre medias con el tema de la droga. La mujer ahí se vuelve un poco loca con toda su trauma, con ese hombre que aparece en su vida. Se siente un poquito forzado, pero en línea general la película al final sube enteros y me ha gustado mucho. Así que nada, pues esto es todo lo que tenía que decir de esta regalo o The Gift. Un saludo y nos vemos en la próxima video review. ¡Suscríbete al canal!